Buenas tardes, empezaré con unos datos y es que cada dos segundos se tala una superficie de bosque tan grande como un campo de fútbol, lo que significa que cuando acabe presentación una superficie tan grande como el centro de Madrid será aniquilada. Esto sucede principalmente por la actividad de la industria papelera y nosotros en SIDO hemos decidido afrontar este reto. Y nosotros creemos que las revoluciones y los cambios empiezan con cosas simples y es lo que hemos hecho, hemos sustituido el papel de usar y tirar por el papel de usar y plantar. ¿Y esto cómo lo hemos hecho? Nosotros trabajamos, nuestro producto principal es un papel artesanal hecho a partir de fibras de algodón reutilizadas de la industria textil en vez de celulosa. Por tanto, no matamos árboles para su producción ni usamos químicos para su blanqueamiento porque el algodón ya es blanco. Y entonces la magia está en que hemos añadido semillas en la composición del papel permitiendo al usuario plantarlo tras su uso. O sea, es decir, dentro del papel hay semillas y entonces lo pones en agua o en tierra y al cabo de unos días estas semillas crecen. Pero lo revolucionario está en que este papel se puede personalizar, se puede cortar, se puede imprimir, o sea, puedes hacer lo que quieras y le puedes dar un uso normal y después no lo tiras a la basura sino que lo plantas. En Chido unimos artesanía, diseño e innovación para crear soluciones de marketing verde y llevamos un año trabajando hasta ahora y estos son algunos de los ejemplos de trabajos que hacemos para que veáis qué aplicaciones tiene. Pues estos son acreditaciones para eventos, flyers, packaging, tarjetones y bueno, un montón de aplicaciones pues desde etiquetas para la ropa, tarjetas de visita, o sea, todo lo que se imagináis que se puede hacer con el papel, pues se puede hacer con nuestro papel. Y nuestra visión es ser pues la alternativa sostenible, original y de calidad para todo tipo de papelería. Y el valor que nosotros vemos, o sea, el valor que nosotros queremos transmitir es que con un simple papel conseguimos reconectar a las personas con la naturaleza y con un simple papel conseguimos crear vida. Y esto para nosotros significa que una persona cuando reciba su Shido seguramente será la primera vez que tiene la oportunidad de plantar una semilla. La primera o bueno, la segunda, o sea, realmente plantar un árbol, bueno, un árbol que al principio es una semilla es muy complicado, entonces la persona cuando tenga que plantar su Shido tendrá que cuidarlo cada día, que regarlo, que procurar que no se seque, o sea, sobre todo tendrá que esperar. Y tendrá que entender que es un ser vivo y que es inesperado, o sea, que se puede morir, no puede salir, etc. Y entonces con esto nosotros lo que conseguimos es que las personas se acerquen a la naturaleza y que entiendan que la naturaleza no entiende del consumismo, no entiende de lo inmediato, no entiende de la aquí y el ahora, sino que te enseña valores del respeto, del cuidado y sobre todo del amor. Y entonces con estas acciones nosotros lo que pretendemos es que la gente empiece a cambiar sus hábitos durante el día a día y empiece a hacer cosas simples como sustituir el transporte público o bueno, las bicis por el coche, que reduzca el uso excesivo del plástico, que se lo piense dos veces a la hora de malgastar papel. Y entonces es donde esto nosotros creemos que empieza la verdadera revolución. Así que si os queréis huir, como Martin Luther King dijo, si mañana se acabara el mundo aún no implantaría un árbol. Muchas gracias. Aplausos